muy buenas tardes bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo este es un tutorial que lo voy a hacer porque me lo han estado pidiendo hay personas que me han estado preguntando cómo solicitar una tarjeta de solidaridad o una tarjeta supérate que es lo mismo la diferencia es que cambiará de nombre y ésta traerá otros beneficios pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido recuerden sé que las personas que se quieran comunicar conmigo lo pueden hacer a través de instagram en la descripción del vídeo estaré dejando un enlace que lo va a referir de manera directa a mi instagram o me pueden buscar como santo mejía suárez míreme la plataforma que le voy a mostrar es la forma señores mírenme primero para usted conseguir o solicitar una tarjeta de solidaridad o supérate tienen tienen dos maneras para hacer una la primera es yendo a una de las oficinas y solicitando la evaluación de hogar yendo de manera presencial la otra manera es como yo le voy a enseñar ahora registrándose en la plataforma del punto solidario señores y solicitar la evaluación a través de esta plataforma yo lo voy a hacer desde una computadora pero ustedes lo pueden hacer desde cualquier teléfono inteligente en la descripción del vídeo le estaré dejando el enlace a este formulario del punto solidario así que de manera inmediata vamos a comenzar lo primero es introducir su número de cédula sin guiones señores este tutorial especialmente lo hago para un número de personas que me estaban pidiendo que hiciera un tutorial y preguntándome que como ellos podían solicitar la tarjeta sin tener que ir a la oficina esta es la forma míreme una vez ponemos nuestro número de cédula ahora nos vas a pedir que introducamos un correo electrónico ya puse uno luego 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 vamos a poner una contraseña señores mínimo ocho dígitos que no se le olvide cuando cuando ya tenemos el formulario completamente lleno señores tienen que llenar completamente el formulario el correo que ustedes pongan tiene que ser un correo real entiende la contraseña no se lo puede olvidar porque tienen que acceder a la cuenta una vez que ya está lleno entonces vamos a crear cuenta miren lo que dice aquí ya existe un número o sea un usuario miro acá de nuevo lo ponemos a cargar porque ya yo lo hice anteriormente la persona que lo haga por primera vez la persona que lo haga por primera vez no le va a decir eso sino que ya existe un usuario ven sino que se le creará de manera automática así que ya ustedes saben una vez que ya esté creada entonces lo que vamos a hacer es acceder a la plataforma y a llenar y a llenar otro formulario que yo le voy a mostrar cuando ya tenemos la cuenta creada nos vamos acá aquí donde dice punto solidario para volver hacia atrás ven y entonces aquí dice crear cuenta ya la cuenta está creada y fue que entramos para crear la cuenta nos vamos a ir acá donde dice acceder porque ya la cuenta está creada recuerden sé que usted puso un usuario y una contraseña o sea usuario no un correo y una contraseña entonces la vamos a poner acá para acceder a la cuenta le damos a iniciar sesión no está importante su usuario es un número de cédula y de manera inmediata señores de manera inmediata ya estamos por acá estamos por acá y aquí aparecen los datos personales de la persona aquí comenzamos entonces a llenar el formulario ya se está lleno o sea actualizar aquí dice consulta solicitudes la capa de color que estoy utilizando es para proteger la identidad de la persona solicitudes contacto o sea son datos personales son datos personales que usted tiene que llenar que llenan progresando con solidaridad progresando con solidaridad señores entonces por acá es que usted tiene que actualizar todo eso mire aquí donde dice pero tenga atención usted va a actualizar donde quiera que haga una opción de datos personales o de lo que sea usted lo va a actualizar todo ven y mire acá donde dice aquí donde dice no evaluado ven aquí dice no evaluado todavía ella no ha enviado la solicitud aquí donde dice entonces aquí abajo hacer trámite entonces señores aquí es aquí es donde usted va a llenar todo esto después que esté lleno usted le da siguiente siempre siguiente después que llene todo esto siguiente si usted quiere agregar un familiar usted siempre llanamente le da agregar recuerden sé que todo lo va a hacer de cualquier celular si usted no sabe usted puede ir hasta un centro incluso en agregar usted agrega por aquí los datos de la persona del niño lo que sea que usted tenga en su casa uno de los niños y luego le da a siguiente aquí usted va a subir una copia de cédula aquí usted va a subir una copia de cédula por acá otra le da por acá y aquí mire donde dice cargar usted va a subir una copia de cédula yo voy a subir una imagen cualquiera por acá por acá una imagen cualquiera vamos a subir esto una imagen de vieja y luego que ya subimos la imagen lo que vamos a hacer es lo siguiente ya cargó la imagen ya cargó la imagen mirala acá le damos a finalizar dice debe agregar o seleccionar ok debe agregarse a agregar o seleccionar un teléfono un teléfono debe y otra cosa debe agregar o seleccionar una dirección puede realizar más trámite de este tipo ok copia de cédula ya está bien señores ya ustedes saben luego que ustedes agregaron todos esos datos número de teléfono recuérdense que mientras usted no complete todos los datos la la plataforma no le permitirá terminar el proceso entienden no se lo permitirá esta plataforma está conectada directamente de sube pronto le daremos un tutorial para que usted sepa si está evaluado o no a través de esta plataforma luego que usted le de a a finalizar entonces estaría enviando la solicitud de evaluación señores así que ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima se le quiere muchísimo mi gente chau gracias